Buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos al Museo Albacete, otro domingo más de este ciclo de los conciertos para el patrimonio. Si doy la espalda pido disculpas, pero es que está difícil hoy, hay mucho público y estoy muy contenta, la verdad. Bueno, todos los que trabajamos aquí estamos contentos. Hoy la pieza que presentamos dentro de este ciclo proviene del yacimiento ibérico del Amarejo, que está en Bonete. Es una pieza que se fecha entre el siglo IV y III, antes de nuestra era. Si esta pieza la tuviera que explicar yo en esta mañana, yo que soy historiadora, que soy arqueóloga, les diría que es un ascós. Un ascós es un vaso de libaciones que contiene líquidos relacionados con los rituales religiosos, con las ceremonias religiosas. Es una pieza que además, seguramente, bueno, seguramente no, simboliza, es el emblema de una deidad femenina. La diosa Astarte, de los fenicios, o la diosa Tanit, de los púnicos, es el emblema de la diosa, simboliza la diosa. Muchos de ustedes la conocerán porque es también el logotipo del complejo hospitalario de Albacete. Entonces, es una pieza muy conocida y muy reconocida para nuestra provincia. Pero en realidad es eso, es un emblema de una diosa, de una deidad femenina. Y, como les digo, tuvo que contener perfumes o algún tipo de líquido relacionado con los rituales religiosos. Además, lleva impresiones con discos solares, que como saben también, desde todas las culturas de la antigüedad, el sol y los discos solares son símbolos que tienen que ver también con las deidades. Y podemos pensar incluso que nosotros, en nuestra cultura, que es la cultura, venimos de la cultura cristiana, también tenemos el Espíritu Santo y lo representamos también en forma de ave. Seguramente todo eso venga de estas culturas antiguas. Pero, como también saben muchos de ustedes, este año los conciertos para el patrimonio tienen un subtítulo que es Otras visiones. Y es que queríamos enseñar las piezas, no desde el punto de vista nuestro, de los arqueólogos, de los historiadores o de los que trabajamos en museos, porque esa visión ya la tenemos en la sala, que es donde habitualmente está esta pieza. Pero bueno, preveyendo que iba a haber bastante gente en el sitio en el que está, es difícil de ver, por eso la hemos traído aquí hoy. Y ya les digo, si fuera una explicación nuestra, que es la habitual, pues sería esa, en un contexto religioso, que es en el ámbito en el que está en la sala del museo. Pero, como estamos en un ciclo dedicado a otras visiones, hemos contado, para hablarnos de esta pieza hoy, con Juan Picazo Talavera, que muchos de ustedes me consta que conocen, Juan Picazo Talavera, que es licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, además es máster en Evaluación y en Educación Medioambiental, y desde el año 2002 es profesor de la Universidad Popular de Albacete, dentro del aula dedicada al medioambiente y a la naturaleza. Juan tiene un número amplio, grande, de comunicaciones, de conferencias, de ponencias, de asistencias a congresos, artículos en revistas, tiene un currículum muy amplio que yo les invito a que busquen y que encuentren, que afortunadamente ahora con internet es todo muy fácil. Pero sí quería destacar cuatro libros en los que él ha trabajado y en que él ha escrito, que son Aves de la Roda y Fuensanta, Albacete, comunidades de aves acuáticas en los humedales de Albacete, de senderos y pajaricos, o el último del año 2023, 35 aves fáciles de observar en Albacete. Por tanto, pensamos que Juan era una persona ideal para contarnos esta pieza y hablarnos de este ave del amarejo. Así que a ti te dejo la palabra, Juan. Y bueno, antes de todo, que ya lo he dicho al principio, pero lo repito porque ahora hay más gente. En el programa del ciclo, la última conferencia del mes de abril, hay una rata y pone 4 de abril, pero es 14 de abril. El día de la visión, de la interpretación de la pieza será el 14 de abril. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que cada uno ponga el uno delante a su gusto. Y ya está, os dejo con Juan. Cuando termine Juan, pasaremos al concierto, al salón de actos, pero bueno, antes, si queréis darle una vuelta a la pieza alrededor, separándoos un poco, porque no es una vitrina habitual y entonces está con menos estabilidad y somos muchos. Y además aquí el suelo, si hay mucha gente, tiembla un poquito. Entonces, podríais darle una vuelta o así, pero un poco con cuidado cuando acabemos. Muchas gracias a todos vosotras y vosotros por venir. También quiero dar las gracias al museo y a la Asociación de Amigos del Museo por haberme invitado y especialmente a Ricardo Belende. Bueno, Ricardo, te ofrece las cosas con tal entusiasmo que no puedes decir que no. Y esto es lo que me ha ocurrido en esta ocasión. Lo que pasa es que después lo piensas y dices, ¿y qué digo yo? ¿Y qué digo yo? Bueno, evidentemente, desde el punto de vista arqueológico, pues más bien poco. Desde el punto de vista cerámico, tampoco. Entonces, como se trata este ciclo de otras visiones, pues yo voy a dar mi visión desde el punto de vista ornitológico. Esta pieza se conoce así como la paloma del amarejo, aunque en diferentes publicaciones que he ido mirando, pues se la denomina de diferentes formas, de tal forma que llego a la conclusión de que no queda muy claro si realmente es una paloma o no es una paloma. Y en cualquier caso también, si se tratase de una paloma, ¿qué paloma es? Porque no sé si sabéis que en Albacete, en la actualidad y en la época en la que se hizo esta pieza, hay hasta seis especies diferentes de palomas y tórtolas. Entonces, lo que se me ha ocurrido es intentar hacer un ejercicio de identificación de la pieza. ¿De acuerdo? Esta pieza se denomina en algunas publicaciones como objeto zoomorfo en forma de avi, así de forma genérica. En otras publicaciones se dice que parece representar una paloma, es decir, que no queda muy claro si realmente es una paloma o no es una paloma. ¿Vale? También se habla de un objeto, como digo, zoomorfo, en forma de paloma. ¿De acuerdo? Bueno, en el folleto habéis visto que se me presenta como ornitólogo, yo no me considero ornitólogo, porque un ornitólogo es un científico y yo no soy un científico, ojalá fuese un ornitólogo. Yo me considero pajarero. Sabéis que la palabra pajarero, una acepción, el adjetivo pajarero, ya se ha reconocido en la Real Academia de la Lengua, la acabo de reconocer hace muy poquito, como la persona que se interesa por las aves y las observa. Yo me considero pajarero. Yo lo que hago es que me gustan mucho las aves, aunque en mi título pone que soy zoologo, la ornitología es una parte de la zoología muy especializada, que a mí me ha gustado desde que era muy jovencete y me he dedicado a la ornitología, pero no me considero ornitólogo porque eso sería demasiado... Ojalá, ojalá fuese ornitólogo. Entonces, yo voy a actuar aquí como un pajarero, una persona que le gustan las aves y que las observa. En realidad, la acepción esta de la RAE se queda un poquito corta porque también tenía que incluir otro aspecto que es el oído, no solamente la observación, porque muchos de los contactos que se producen en el campo son a través del oído. Como un inciso os diría, para animaros a observar aves y a escuchar aves, que se ha demostrado científicamente que quien observa y escucha aves vive más y en mejores condiciones. Así que si queréis vivir más y en mejores condiciones, os animo a que observéis aves. ¿Vale? Bueno, entonces, como digo, vamos a hacer un ejercicio de identificación para llegar a alguna conclusión de qué sería esta pieza que es magnífica, en un estado de conservación buenísimo y la verdad es que es preciosa, muy bonita. ¿Vale? Bueno, pues nosotros, para observar aves y para identificar aves, seguimos un proceso que es un proceso de observación y identificación. Así lo conceptuamos. Tiene dos partes. La primera parte es la observación a la que realizamos utilizando unos instrumentos ópticos, prismáticos o catalejo. ¿Vale? Y el segundo paso sería la identificación. Para la identificación utilizamos dos elementos, el cuaderno de notas, que es donde vamos anotando, en fin, todas las características, etcétera, y la guía de aves, que es algo así. Una guía de aves es un catálogo de especies que los científicos han realizado de un ámbito geográfico determinado, en este caso, España. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están todas las especies que se pueden observar en un lugar determinado. Se le pone nombre, una serie de características. ¿Qué hacemos cuando identificamos un ave? Un individuo. Vemos al individuo, observamos una serie de características, que ahora os diré cuáles son, y buscamos en la guía. Es un proceso de eliminación, según se parezcan más lo que estamos observando a lo que indican los científicos en la guía, en el catálogo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las cosas que se observan o que hay que mirar? Es lo que se denominan rasgos de campo. Los rasgos de campo son las características que te permiten la identificación. En el campo. Un rasgo de campo puede ser desde un color. Muchos de los rasgos de campo suelen ser rasgos morfológicos. Color, una marca, etcétera. ¿Vale? Pero también hay otra serie de rasgos que se refieren, por ejemplo, a la fenología, a la época del año en la que estamos observando el ave, al ámbito geográfico, la abundancia, el propio canto. Es decir, hay un montón de rasgos de campo que nos van a permitir identificar el ave. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que tener en cuenta que esto es una recreación. Es decir, aquí no están bien reflejados los rasgos de campo que nos permitirían identificar la especie. Yo parto de la duda de si esto es una paloma o no es una paloma. ¿De acuerdo? Y en el caso de que sea una paloma, ¿qué paloma es? ¿O qué paloma podría ser? Pero siempre tenéis que tener en cuenta que lo que digamos aquí está un poco limitado por el hecho de que los rasgos de campo no están reflejados de una forma fehaciente, sino que aquí ha habido una persona, un ceramista, un hombre o una mujer, lo que fuese, que interpretó lo que se supone que tenía en su ámbito geográfico en el amarejo. ¿De acuerdo? Bueno, pues, rasgos de campo pueden ser muy definitorios, o poco definitorios. Los poco definitorios nos van a permitir identificar el grupo de aves del individuo que estamos observando. ¿De acuerdo? Y los muy definitorios nos van a permitir identificar la especie una vez que hemos eliminado el resto. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer esto con la paloma, a ver qué es lo que sale. Mirad, para no tener que utilizar la guía de aves yo ya he hecho una selección de lo que más se parece a esto. Y me han salido tres grupos de aves. Aquí los tenéis. ¿Vale? Serían las perdices, las palomas y las gangas. También os tengo que decir que alguna vez los arqueólogos dicen esto es una paloma. Pero después lo miras y dices esto no es una paloma. Es decir, es lógico porque no es una crítica. los arqueólogos y las arqueólogos y las arqueólogas van a lo suyo evidentemente. Es muy interesante que se pueda definir bien claramente qué especie es la que estamos viendo porque también tienen una connotación simbólica, en fin, que tiene también su importancia. Pero muchas veces se quedan un poco en la superficie. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mirad, que me estoy acordando de esta imagen que es de otra de otro yacimiento que no es del amarejo en la que dicen que esto de aquí es una paloma y yo lo miro y veo una ganga. ¿Vale? Veo una ganga pero clarísima. ¿Vale? Es decir, que un poco se queda ahí el tema de la identificación de la especie se queda un poco en la superficie. Bueno, pues estas tres son las que me ha parecido que son más parecidas, valga la redundancia, a lo que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces vamos a intentar ver algún rasgo de campo. Rasgos poco definitorios. Por ejemplo, el tamaño y la hechura. El tamaño tampoco lo podemos considerar porque, claro, esto es un objeto hecho para que quepa en la mano porque aquí lo que hacían era verter un líquido en las acciones estas ceremoniales que realizaban en el amarejo. ¿De acuerdo? Es decir, que yo aquí el tamaño no lo consideraría porque estas tres aves son un poquito mayores, no cabrían en las manos de la sacerdotisa que iba a verter el perfume o el aceite. ¿De acuerdo? Pero sí consideraría la hechura. La hechura se refiere a las proporciones de las partes del cuerpo. Si el cuerpo es muy grande en relación con la cabeza, si la cola es muy pequeña en relación con el cuerpo, etc. ¿Vale? Entonces mirad a ver qué os parece a vosotros y a vosotras. Yo veo un cuerpo globoso, grande, cuello largo, cabeza más bien pequeña, pico largo, algo largo. ¿Qué diríais que es? La ganga tiene el pico corto. Yo la ganga la desecharía. Yo la ganga la desecharía. Ninguna. Hombre, alguna se tiene que parecer un poco más que otra. Pues yo diría que es una paloma, más que nada por no contradecir a los arqueólogos. Me parece una paloma porque, sobre todo, por el pico. La cola, tal vez la tenga un poquito corta, pero claro, es que tiene las alas plegadas. Entonces, la cola queda un poquito, digamos, oculta, oculta entre las alas. ¿De acuerdo? Entonces yo diría que se parece más a una paloma. ¿Vale? Es decir, que yo le daría razón a la arqueología en el sentido de que es una paloma. ¿De acuerdo? Además, hay otra cosa interesante en el uso de esta pieza, que como os he dicho, era para verter un líquido. Esto lo que hacían era, lo miro en la ficha porque no me lo sé de memoria, lo que hacían era, lo denominan como libación de perfume, es decir, verter el perfume. Lo que hacían era meter el perfume por ese gollete que tiene arriba, que eso evidentemente no es de la paloma, ¿vale? Que es un añadido. Y después el líquido salía por la cabeza, que hay un agujerete allá arriba, que yo digo, ¿y por qué por la cabeza y no por el pico? Bueno, y es por el hecho de que tal vez lo que hace el líquido es impregnar el cuerpo y esto lo que parece ser que significaba es que representaría la epifanía de la deidad, es decir, la paloma representaría a la diosa y la epifanía significaría la revelación de la deidad en ese rito que estarían realizando, ¿vale? Bueno, y además hay otra cosa muy curiosa que yo creo que apuntala un poco el hecho de que esto sea una paloma, es una característica de la biología de las palomas y es esta. Esta. ¿Sabéis que las aves dan de comer a sus pollos pico a pico? pico a pico, excepto dos grupos de la fauna de Albacete que lo que hacen es segregar una sustancia líquida que dan de beber a los pollos. Es lo que en las palomas se llama leche de paloma. Se segrega en el buche y entonces lo que hacen es en los primeros días de crecimiento de los pollos lo que hacen es darle de beber. en Albacete hay dos grupos que son los flamencos y las palomas. ¿De acuerdo? Entonces digo yo que a lo mejor podría tener alguna relación con el hecho de verter el líquido que la paloma lo que hace es verter también un líquido y que tiene un sentido de crear vida o de favorecer la vida. ¿Vale? Bueno pues ya tendríamos el primer paso que hemos identificado el grupo que sería palomas o tórtolas. ¿De acuerdo? Sabéis que las palomas y las tórtolas son primas hermanas y todas estas aves lo que hacen es tienen una biología cada una según su hábitat según sus características pero son como digo primas hermanas. ¿Vale? Y aquí es donde se queda la arqueología. La arqueología no va más allá. No me voy a enfrentar yo a los arqueólogos y a las arqueólogas palomas. ¿Vale? Pero pretendemos ir un poquito más allá y ver qué paloma es o cuál es la más probable que podría ser. Aquí tenéis bueno este es el logotipo que ha comentado antes Blanca el logotipo del complejo hospitalario del Amarejo que es una recreación de la paloma ahora ya le podemos llamar paloma de la paloma del Amarejo. ¿Vale? Bueno pues estas son las especies que tenemos ahora mismo en la fauna de Albacete que son palomas y tórtolas. ¿Vale? Que serían cinco especies. Cinco especies. Ahora lo que tenemos que hacer es ir eliminando y ver cuál es la que podría ser la paloma del Amarejo. A lo mejor esto no tiene ninguna importancia para la arqueología es una fricada digo vale pues una fricada pero nosotros lo que hacemos es identificar. ¿Vale? Somos muy frikis. Bueno dicho sea de paso la observación identificación de aves tiene o la observación de aves en general tiene un sentido simplemente por conocer o también puede tener un sentido científico. De hecho la observación y identificación de aves por gente como nosotros y como nosotras es lo que se denomina ciencia ciudadana y está siendo fundamental para el avance de la ornitología moderna. Mucha gente mira observa identifica anota esos datos los manda de formas diferentes a científicos y científicas y ellos son los que hacen los trabajos que después sirven para la conservación. Puede decir que hombre tiene su importancia también la identificación ¿vale? Aparte de ser una cosa súper divertida. Bueno pues aquí tendríamos las cinco especies que ahora mismo tenemos en Albacete pero claro estamos hablando de 200 años antes de Cristo 300 años antes de Cristo ¿de acuerdo? ¿Es igual la fauna ahora que de antes? En general sí en general sí bueno una cosa muy interesante es que en el pozo gotivo del amarejo no ha aparecido ninguna paloma allí solamente han aparecido restos de aves que son gallos y gallinas palomas no ha aparecido ninguna han aparecido tiburones o sea dientes de tiburón y no han aparecido palomas a mí eso me da que pensar ¿vale? ¿por qué? tal vez porque los huesos de las palomas pues se degradan con mucha facilidad porque son muy frágiles los huesos de las aves sabes que son muy frágiles porque no son no son macizos sino que tienen bueno para que pesen poco para poder volar bueno el caso es que no ha aparecido ninguna paloma es decir que no tenemos ninguna pista de qué especie podría ser ¿vale? otra cosa importante es que el amarejo no sé si lo conocéis el amarejo es un es un montecito truncado un cono truncado que ahí según se va hacia Levante por la carretera de Alicante y Valencia queda a mano derecha antes de llegar a Bonete se ve ahí el cerrete truncado y detrás hacia Levante esta es la comarca geográfica del corredor de Almanza un poquito más hacia allá hacia Levante hay una montaña una montaña isla que se llama el chinar o chiznar como le llaman allí ¿vale? en Bonete lo digo porque va a tener importancia para la identificación ¿de acuerdo? hábitat han aparecido un montón de especies vegetales que no corresponden con la vegetación actual que da a entender que la vegetación sería mucho más frondosa ¿vale? con especies de suelo silicio hay zonas de suelo silicio alcornoques madroños etcétera es decir que lo que vemos ahora no es lo que habría hace 200 o 300 años antes de Cristo ¿de acuerdo? vamos a mirar el hábitat o la distribución aquí hay una especie que en esa época no estaba a ver si me decís cuál es ¿la? la tórtola turca la tórtola turca la podemos eliminar la tórtola turca la podemos eliminar pero la tórtola turca es una especie de paloma palomas y tórtolas que ha ido colonizando Europa desde el este hacia el oeste ha colonizado por su propia iniciativa ha ido saltando de ciudad en ciudad porque es una especie urbana y ha colonizado toda Europa en las últimas décadas pero claro en esa época tórtolas turcas no había es decir la tórtola turca fuera ¿vale? nos quedarían la paloma torcaz la paloma zurita la tórtola europea y la paloma bravia ¿de acuerdo? bueno para seguir identificando nos vamos a fijar en las técnicas de factura de esta cerámica aquí hay tres técnicas de factura una de ellas a ver que me acuerde como son una de ellas es bueno estas son la incisión fijaros en las alas que hay una serie de incisiones en la cerámica intentando representar las plumas u otra cosa después está el pintado de color rojo el pintado de color rojo y después está lo más interesante el estampillado del cuello y del pico o sea de la cabeza fijaros que hay como una especie de de cosas que se han que se han identificado con con ojos y con otra cosa más con soles con soles ¿vale? todo relacionado con la deidad ¿de acuerdo? pero yo creo que nos da una pista muy importante para saber qué especie es la que la que está representando ¿de acuerdo? bueno nos vamos a fijar en estas tres técnicas que son como digo las que nos dan las pistas para saber qué es lo que estamos viendo vale fijaros que en estas aves hay una serie de marcas en el cuello hay una serie de marcas en las alas sobre todo en el cuello y las alas ¿vale? hay una serie de colores diferentes ¿de acuerdo? bueno ¿qué similitudes veis aquí? ¿eh? Ricardo tú es que vas por delante bien 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 ¿habéis oído lo que ha dicho? que se parece más a la bravía a la paloma por dos cosas efectivamente a mí me llama mucho la atención que en las alas hay dos técnicas y me digo ¿y por qué hay dos técnicas en las alas? ¿por qué hacen esas incisiones y por qué pintan después? si con una de las cosas tal vez sería suficiente y mi impresión es que está representando dos cosas está representando las plumas y las marcas las plumas y las marcas fijaros en la bravía que tiene unas líneas unas líneas en el ala a mí me da la impresión todo esto son en la recuperación son cosas mías pero a mí me da la impresión de que una u otra está representando esas marcas pero para mí eso no es lo más importante lo más importante es el estampillado del cuello soles ojos a mí ojos no me parecen a mí me parece que son más bien soles y lo que está representando es la luz está representando la luz fijaros en el cuello de la paloma bravía ¿veis los colores que tiene? son colores que se llaman estructurales las aves tienen en el plumaje dos tipos de colores tienen un color que se produce por los pigmentos melaninas carotenoides etcétera y otro color que se produce en función de la luz de cómo incida la luz de la reflexión de la luz entonces en el cuello de la paloma bravía se producen diferentes colores en función de cómo le dé de cómo le dé la luz se puede ver de color verde se puede ver de color azulado en fin hay diferentes colores en función del momento del día de la época del año etcétera y yo creo que eso es lo que está representando soles que es el sol luz entonces para mí este es el elemento fundamental que me hace pensar que estos son palomas bravías que es una paloma bravía además sabéis que la paloma bravía es el lo que se llama el agriotipo de la paloma doméstica es el antecedente salvaje de la paloma doméstica vamos a preguntarnos ¿hay hábitat de paloma bravía en el en el amarejo? sí que hay hábitat porque es una paloma de roca justo al lado del amarejo está el chinar que os comentaba antes que si lo conocéis es un monte que tiene una pared rocosa importante y ahí es donde vivirían las palomas bravías ¿vale? otro hecho es que no se han encontrado la paloma se doméstico a 10.000 años antes de Cristo los primeros indicios de escritos y tal de domesticación están en Mesopotamia y en Egipto hace 5.000 años aproximadamente pero se los científicos dicen que la paloma se domesticó también en la zona de Mesopotamia hace hace 10.000 años ¿habría palomas domésticas en el amarejo en esta época? no lo sabemos habría porque no han aparecido restos ¿habría palomas bravías? habría palomas bravías habría palomas bravías porque está su hábitat allí ¿vale? de las otras también habría evidentemente pero esos indicios tanto en el ala como en el cuello a mí me hacen pensar que esto era una paloma bravía ¿todo esto sirve para algo? pues no lo sé pero a mí me a mí me gusta porque me gusta identificar ¿vale? hemos intentado ir un poquito más allá la conclusión es esa que sería una paloma bien por la arqueología y que sería como especie de las cinco que tendríamos de las cuatro que tendríamos en ese momento una paloma bravía y eso es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos